Tú me tienes perdido, yeah Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido, mmm Conténtame el calma y ya me tienes mal Me tienes vacío, yeah En nadie confío Es hora que tengo el corazón partido Matando sentimientos enrolao Y el feeling te aprendió No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Tactic y tac, suena el clock I don't give a fuck, suena el pack de la clock Pero perra llega más, no se acaba el stock Ya hago reggaeton y trap, pero star, soy de rock Ey, mi gatita me perdiste Pero ahora solo era una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan Son gatitas que quieren que yo la desvista Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demoras, pues me voy con otra Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demoras, pues me voy con otra Me tiene perdido Entre mi mente y corazón se formó un lío Me tiene confundido No intentame el calma, mi alma tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Deseo ahora que tengo el corazón partido Matando el sentimiento enrolao Y el filita prendido Y con el tiempo se borran esos momentos Que tú te ponías nasty Ey Todas las travesuras, baby Que hacíamos en la parte de atrás del taxi Ey Tú me decías que como en la music También chingando yo soy versátil Pero no saco mi mente cuando lo hacíamos Bajo el efecto batí Baby, no hay otra como tú No quiero más pa' mí Y yo a ti te olvidaré como ni yo Me tiene perdido Entre mi mente y corazón se formó un lío Me tiene confundido Conténtame el calma y ya me tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Deseo ahora que tengo el corazón partido Matando el sentimiento enrolao Y el filita prendido Y es quenez Dios Cuatro 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 Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido Contrétame el calma y ya me tienes mal Me tienes vacío En nadie confío Dese ahora que tengo el corazón partido Matando sentimientos enrolaos No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Tactic y tac, suena el clock I don't give a fuck, suena el bang de la clock Pero perra llega más, no se acaba el stock Ya hago reggaeton y trap, pero estar, soy de rock Ey, mi gatita me perdiste Pero ahora solo era una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan Gatitas que quieren que yo la desvista Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Fúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demoras, pues me voy con otra Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Fúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demora, pues me voy con otra Me tiene perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido Contrétame el cal, mi alma tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Desde ahora que pongo el corazón partido Matando el sentimiento de otro lado Y el filita prendido Y con el tiempo se borran esos momentos que tú te ponías nasty Ey, todas las travesuras, baby Que hacíamos la parte de atrás del taxi Ey, tú me decías que como en la music También chingando, yo soy versátil Pero no saco mi mente cuando lo hacíamos bajo el efecto de batir Baby, no hay otra como tú No quiero más pa' mí Yo a ti te olvidaré como Nio Pally Me tiene perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido Contrétame el cal, mi alma tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Desde ahora que tengo el corazón partido Matando el sentimiento de otro lado Y el filita prendido Y el filita prendido Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido Contrétame el cal, mi alma tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Desde ahora que tengo el corazón partido Matando el sentimiento de otro lado Y el filita prendido No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y tac, solo el clock I don't give a fuck, solo el bank de la clock Pero perra llega más, no se acaba el stock Ya hago reggaeton y trap pero estar soy de rock Ey, mi gatita me perdiste pero ahora solo era una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan Gatitas que quieren que yo la desvista Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Fúrate baby que el tiempo se agota Y si te demoras pues me voy con otra Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Fúrate baby que el tiempo se agota Y si te demoras pues me voy con otra Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido Conténtame el cal, mi alma tiene mal Me tienes vacío En nadie confío Desde ahora que pongo el corazón partido Matando el sentimiento en tu lado Y el pilita prendido Y con el tiempo se borran esos momentos Que tú te ponías nasty Ey, todas las travesuras baby Que hacíamos la parte de atrás del taxi Ey, tú me decías que como es la music También chingando yo soy versátil Pero no saco mi mente Cuando lo hacíamos bajo el efecto de bati Baby, no hay otra como tú No quiero más pa' mí Yo a ti te olvidaré como Neo Pally Me tiene partío Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido Conténtame el cal, mi alma Me tiene mal, me tiene vacío Yeah, en nadie confío Desde ahora que tengo el corazón partido Matando el sentimiento enrolao Y el pilita prendido No yo puedo más pa' mí Yo no chungle 10, continuo Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido Contrétame el calma y ya me tienes mal Me tienes vacío En nadie confío Desde ahora que tengo el corazón partido Matando sentimientos enrolao Y el fili te aprendió No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Tactic y tac, suena el clock I don't give a fuck, suena el bank de la clock Pero perra llega más, no se acaba el stock Y hago reggaeton y trap, pero star, soy de rock Ey, mi gatita me perdiste Pero ahora solo era una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila Me desfilan gatitas que quieren que yo la desvista Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Desde ahora que tengo el corazón partido Matando sentimientos enrolao Y el fili te aprendió Y con el tiempo se borran esos momentos que tú te ponías nasty Ey, todas las travesuras baby que hacíamos en la parte de atrás del taxi Ey, tú me decías que como en la music también chingando yo soy versátil Pero no saco mi mente cuando lo hacíamos bajo el efecto de batir Baby, no hay otra como tú, no quiero más pa' mí Y a ti te olvidaré como ni yo Me tiene partido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido Conténtame el calma y ya me tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Te aseguro que tengo el corazón partido Matando sentimientos enrolao Y el fili te aprendió Y el fili te aprendió Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido Conténtame el calma y ya me tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Te aseguro que tengo el corazón partido Matando sentimientos enrolao Y el fili te aprendió No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda No caigo en tu táctica Tick y tack solo el clock I don't give a fuck solo el pack de la clock Pero perra llega más no se acaba el stock Ya hago reggaeton y trap pero star soy de rock Ey Mi gatita me perdiste pero ahora solo era una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan Gatita que quiere que yo la desvista Que ella no lo quiere todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Púrate baby que el tiempo se agota Y si te demora pues me voy con otra Que ella no lo quiere todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Púrate baby que el tiempo se agota Y si te demora pues me voy con otra Como tienes perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido Contrétame el calma y ya me tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Desde ahora que tengo el corazón partido Matando el sentimiento enrolao Y el filita prendido Y con el tiempo se borran esos momentos Que tú te ponías nasty Ey Todas las travesuras baby que hacíamos La parte de atrás del taxi Ey tú me decías que como la music También chingando yo soy versátil Pero no saco mi mente Cuando lo hacíamos bajo el efecto de batir Baby no hay otra como tú No quiero más pa' mí Yo a ti te olvidaré Como ni yo pa' mí Me tiene partío Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido Contrétame el calma y ya me tiene mal Me tiene vacío Me tiene vacío En nadie confío Desde ahora que tengo el corazón partido Matando el sentimiento enrolao Y el filita prendido ¡Sí! ¡Mancho! Tú me tienes perdido, entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido, conténtame el calma y ya me tienes mal Me tienes vacío, en nadie confío Deseo ahora que tengo el coro partido, matando sentimientos enrolao Y el filita prendido, no te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Tactic y tac, suena el clock I don't give a fuck, suena el bank de la clock Pero perra llega más, no se acaba el stock Ya hago reggaeton y trap, pero star soy de rock Ey, mi gatita me perdiste, pero ahora solo era una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan gatitas Que quieres que yo la desvista Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Púrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demora, pues me voy con otra Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Púrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demora, pues me voy con otra Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido Contrétame el cal, mi alma, me tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Desde ahora que ponga el corazón partido Matando el sentimiento enrolao Y el filita prendido Y con el tiempo se borran esos momentos Que tú te ponías nasty Ey, todas las travesuras, baby Que hacíamos la parte de atrás del taxi Ey, tú me decías que como es la music También chingando, yo soy versátil Pero no saco mi mente Cuando lo hacíamos bajo el efecto de batir Baby, no hay otra como tú No quiero más pa' mí Yo a ti te olvidaré Yo a ti, tú me decías que el tiempo se agota Me tiene perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido Contrétame el cal, mi alma, me tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Desde ahora que tengo el corazón partido Matando el sentimiento enrolao Y el filita prendido Yo a ti, tú me decías que el tiempo se agota Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido Contrétame el cal, mi alma, me tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Desde ahora que tengo el corazón partido Matando el sentimiento enrolao Y el filita prendido No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y tac, suena el clock I don't give a fuck, suena el bank de la clock Pero perra llega más, no se acaba el stock Ya hago reggaeton y trap, pero star soy de rock Ey, mi gatita me perdiste pero ahora solo era una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan 6 months of broken hearted 6 months of working on myself 6 months of broken hearted Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demoras, pues me voy con otra Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demoras, pues me voy con otra Me tiene perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido No entretame el calma y ya me tiene mal Me tiene vacío En nadie confío De ese hora que ponga el coro partío Matando el sentimiento del pro-lao Y el filita prendío Y con el tiempo se borran esos momentos Que tú te ponías nasty Todas las travesuras, baby Que hacíamos en la parte de atrás del taxi Tú me decías que como en la music También chingando, yo soy versátil Pero no saco mi mente cuando lo hacíamos Bajo el efecto de batí Baby, no hay otra como tú No quiero más pa' mí Yo a ti te olvidaré como ni yo Me tiene perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundido Conténtame el calma y ya me tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Te aseguro que tengo el coro partío Matando el sentimiento del rolao Y el filita prendío ¡Suscríbete! 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 what you like a little conversation baby that'd be nice you never respond when I ask you what you like ah pues me voy con otra que ya no nos quiere todos los notas ni nadie sabe porque uno lo bota apúrate baby que el tiempo se agota y si te demoras pues me voy con otra me tiene perdido entre mi mente y corazón se forma un lío me tiene confundido conténtame el calma y ya me tiene mal me tiene vacío en nadie confío desde ahora que pongo el corazón partido matando el sentimiento del brolao y el pilita prendido y con el tiempo se borran esos momentos que tú te ponías nasty ay todas las travesuras baby que hacíamos en la parte de atrás del taxi ay tú me decías que como en la music también chingando yo soy versátil pero no saco mi mente cuando lo hacíamos bajo el efecto de batí baby no hay otra como tú no quiero más pa' mí y yo a ti te olvidaré como ni yo pali me tiene perdido entre mi mente y corazón se forma un lío me tiene confundido conténtame el calma y ya me tiene mal me tiene vacío en nadie confío te aseguro que tengo el cora partido matando el sentimiento del rolao y el pilita prendido y 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 Gracias por ver el video.